¡Suscríbete al canal! ¡Dé una! ¡Dé una! ¡Dé una! ¡Oh my God! ¡Esta es la suerte! ¡Esta es la suerte que ocupamos, JLT! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Morto uno! ¡Morto uno! ¡Frica al otro! ¡30 está crack! ¡30, 30! ¡Buenísimo! ¡Morto, Marto! ¡Please, que no se me vaya, güey! ¡Ni hay que jugarlo tan... como... bueno, vamos a pushear, pero... ...no tenemos que entrar como solos, literal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!